BBX5, la condición del Challenge Mod, es que solo podemos poner hasta 6 operadores al mismo tiempo. Nos vamos a traer a nuestra Graver, sí o sí, a nuestro mejor Sniper, el Sniper con menor DP o mejor costo de DP, mejor dicho. Nos vamos a traer un Vanguard, el que ustedes quieran, un tanque de Healing, un tanque defensivo, en caso de que este Vanguard no sea de 6 estrellas. Si es de 6 estrellas, entonces no necesitan este tanque de acá. Aparte de esto, vamos a requerir de un Guard o de un Operador, incluso puede ser otro tanque realmente. La cuestión es cualquier cosita con un mínimo de daño y que, bueno, tenga un tanqueo en 2 como mínimo. Nos vamos a traer un Operador a Melee cualquiera, el que ustedes quieran, da completamente igual. Y por último, el Cargill del Equipo es una Typhoon con segunda skin. Bien, entonces vamos a ir primero con el Sniper de menor costo, en esta casilla cabiendo hacia la derecha. Luego pasaríamos al Vanguard en esta de acá, a la casilla de atrás. Esquipo del Vanguard, seguiría ahora Gravel en esta casilla de acá. Typhoon viendo hacia la derecha. Y vamos a poner el Guard tontillo en esta casilla cabiendo hacia la derecha. Skill del Vanguard en el momento en el que estén. Y una vez hayan muerto todos por el 9, vamos a quitar a este Guard de acá. Ponemos a un Guard mejor en esta casilla de acá. El Sniper viendo hacia la derecha. Vamos a retirar a Gravel y ahora vamos a poner el tanque de Heating en esta casilla de acá. Retiramos a este Sniper, retiramos a este Vanguard y ponemos nuestro tanque defensivo. Vamos a activar la skill de Typhoon por segunda vez. Y ahora simplemente hay que esperar a la oleada del bicho con la guitarra. Ok, viene entonces el tonto de la guitarra. Ponemos a Gravel rápidamente y cuando castee el golpe del fuego, retiramos a Gravel. Ahora ya podemos retirar a este tanque de acá. Ya no lo necesitamos para nada más. Vamos a poner a Gravel en esta casilla de acá. Y vamos a poner otro Sniper en esta casilla de acá, viéndose a la derecha. Y ya está, facilito y sencillito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!